¡Hi! Hoy os vengo a presentar oficialmente la verdadera mascota del canal, que es... Ya la habéis conocido alguna vez, pero... ¡Titi! ¡Ay, ay, ay! Bueno, esa es la mascota del canal, la iré pillando por aquí para ir enseñándola, para ver si la pillo. Ahí está, la voy a pillar. La cojo con esto porque la ataca y es más fácil cogerla. Entonces, esta es la mascota del canal, se llama Pelusa, lleva ya 5 o 6 años viviendo conmigo. Es súper cariñosa, aunque cuando está así se pone cabreada. Pero ya sabéis, hago un vídeo más sobre ella y veréis lo cariñosa y buena que es, en verdad. Y bueno, os quería comentar un poco que ella... Es una chica, por cierto. Ella es mezcla de una agaporni que se llama Cabeza Negra y otro que es Fischer. Es una agaporni que suele vivir unos 12-15 años. Son muy activos. De hecho, súper activos son. Y son un animal que siempre vive en pareja. Siempre. De hecho, si se les muere la pareja, ellos suelen morir también con ellos. En el caso de que queréis tener uno solo, como es mi caso, tenéis que hacer que os coja a vosotros mismos como propia pareja. Y si lo vivís con otro agaporni, tenéis que vosotros intentar integraros en la pareja. O sea, no hacen pareja de tres, pero podéis ser un gran amigo suyo. A mí, por ejemplo, me tiene como amigo y a otras personas tiene como pareja. Este tipo de agaporni, como podéis ver, es bastante inquieto. Él tiene su sitio... Allí tengo una basura, que es por eso que se va todo el rato para allí, que lo considera como su casa. Allí está casi toda la parte del día. Y de vez en cuando sale a estar conmigo un rato, como ese momento que habéis pillado justo ahora mismo, que está conmigo. Y si no, se va allí. Es decir que les encantan las cuerdas, los agujeros, se meten en todo tipo de agujeros, todo tipo de riconcitos que tengáis. De hecho, por aquí tengo una cuerda. Esto era de un pantalón, pero cuando tenía el pantalón puesto con esta cuerda es que era imposible tener el pantalón, porque venía volando, se me enganchaba en el pantalón y intentaba pillar la cuerdecita. Luego también tiene sus mascotitas, como este patito. Recuerdo del palomillo. No, no, no es un reclamado mío. Estaba antes este. Que este está todo el día dándole besitos por aquí. De hecho, no sé si llegará a ver en el vídeo, pero aquí en la parte de arriba está bastante mordidilla. Y ahora está por aquí abajo. No se ve el vídeo, pero está aquí abajo. Porque quiere recuperar su cuerda. De hecho, os voy a enseñar un poquito cómo juega con su cuerda. Y así es como tenerla, como si fuera con una corrilla para sacarla a pasear. Si salgo a la calle con ella, no se escapa. Pero como estoy en un sitio que tenga bastantes gatos, no salgo con el pájaro por la calle porque me da mucho miedo que un gato venga y ataque. Pero, como podéis ver, es una gran mascotita. Yo diría que es más bien un gran compañero. Bueno, compañera. Y realmente me sorprende mucho la inteligencia que tienen. Ya os iré haciendo más vídeos. Este era un vídeo más que nada de presentación. Porque la había sacado por el canal alguna vez y os había hablado un poquito de ella en alguna ocasión. Pero nunca la había llegado a presentar oficialmente. Y bueno, quería presentarosla. Que por fin la podíais ver. De hecho, está aquí abajo mordidme la cuerda. El otro lado de la cuerda. Aquí está otra vez. Y ya os comentaré cómo sé que es una hembra. Cómo cambian las plumas. Qué color de plumas tiene. Y muchas cosas os voy a contar de los pájaros porque es mi animal favorito. Y entonces os intentaré informar un poquito sobre estos animalitos. También tengo otros muchos. Pero bueno, el que más cerca tengo y el que vive conmigo siempre es este. Y es el que más habéis escuchado en todos los vídeos. Que siempre está dando su toque final en todos los vídeos. Ahora sé que no lo estoy grabando aquí. Siempre está ahí aportando su granito de arena en los vídeos. Y bueno, aquí lo podéis ver. Que ya es raro que se deje coger aquí. Aquí me está pidiendo cariñitos. A ver. Cariñites. No, ahora sí queréis. Y bueno. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Y cuidados mucho. No, 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 no.